Yo soy un nuevo nuevo Quiero decirte Que estoy muy triste Que yo te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo No No te vayas nunca No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo 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 Te amo